En rueda de prensa, el capitán de Gallos Blancos, Miguel Martínez, aseguró que se siente satisfecho con su rendimiento en el terreno de juego. Hasta ahora, las lesiones lo han respetado partido tras partido. Se dice contento por el buen funcionamiento colectivo que está teniendo el equipo, con el compromiso de seguir por esta misma línea. Con respecto al funcionamiento del equipo, estamos contentos porque más allá del resultado, se está teniendo un funcionamiento en general en el equipo, que eso nos deja contentos cada vez que termina un partido, pero con el compromiso de seguir por esa línea. No es lo mismo ganar no mereciéndolo, que ganar y jugando bien. Por suerte, en los últimos partidos se están dando estos dos aspectos, entonces eso te deja tranquilo y con muchas ganas de seguir trabajando, porque todavía, si bien estamos en zona de calificación, queda mucho por delante. Por su parte, Jaime Gómez agradece la oportunidad de tener más minutos en el campo. La confianza que le brinda el cuerpo técnico, directiva y equipo, ha sido fundamental para su mejor rendimiento de manera individual y sumar colectivamente. Primero que nada, agradecido con la confianza que me ha dado el cuerpo técnico, los jugadores, la directiva. Y pues contento, la verdad, como dice el negro, se han venido dando las cosas y pues si se dan bien las cosas, uno individualmente se ve mejor. Y pues sí, me siento muy seguro, muy confiado atrás con la central que tenemos, muy seguro, la verdad, me da mucha confianza. Finalmente, destacan que el partido contra Santos en su casa será complicado, pero estas dos semanas se han preparado para buscar la victoria. Conocen las virtudes y desventajas de su rival. Por ahora, el equipo viene a la alza con mayor posesión del balón y mejor seguridad en la parte defensiva. Gallos Blancos tiene como objetivo el sumar los tres puntos para ya buscar un lugar en la liguilla. Con información e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.